Hola amigos Photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás. En este video les voy a mostrar cómo funciona la tolerancia en Photoshop con la varita mágica. En este caso estamos trabajando con una imagen bastante simple, con un fondo blanco. Se la dejo en la descripción para seguir el paso a paso. Y vamos a trabajar acá con lo que es varita mágica. Bien, en este caso tenemos la imagen bastante contrastada y por lo general acá arriba tenemos muchas alternativas a la herramienta y dentro de ellas lo que es la tolerancia. Si nos acercamos bien a la imagen se pueden ver los píxeles que es la imagen de color con la que está conformada la imagen y cada de estos cuadraditos tiene una información de color distinta. De hecho, si tomamos el cuenta gotas por ejemplo podemos ver que va cambiando nuestro muestreo de color y esto significa que cada color es diferente del resto. Así que lo que nos permite este tema de la tolerancia es que al hacer clic en uno de estos píxeles tengo una tolerancia, es decir, tengo una aceptación de píxeles similares a este valor, a este color. Así que si yo hago clic por acá la tolerancia al ser de 32 significa que por una cuenta matemática o como quieran decirle tiene esta tolerancia en la cual acepta lo más parecido posible a ese píxel que estoy tomando. Si yo tomo por acá con selecciones nuevas como estoy acá haciendo toma a partir de este punto en el que hago clic lo más parecido posible a ese valor con este aspecto de tolerancia que podría decirse que es como una especie de porcentaje. Si yo lo bajo de 32 a 12 con Enter ahí selección de seleccionar lo que tiene seleccionado fíjense que la selección es mucho menor entonces esto quiere decir que para trabajar de forma precisa con la herramienta varita mágica deberías ir variando la cantidad de tolerancia porque hay veces que si en este caso en vez de 32 pongo 50 le selecciono Control D y hago clic por acá está seleccionando bastante más que lo de antes. Si hago clic por acá me está tomando mucho más y así cada vez. Ahora hay momentos en los que sirve esto pero mira voy a tocar esta opción que es sumar selección añadir selección voy sumando selección en lo cual voy tratando de sumar todo este objeto pero va a llegar a un punto posiblemente en el que algún punto blanco como este que está acá vamos a ver exactamente paso acá esta perla de acá blanca cuando hago clic por acá está sumando todo lo blanco similar gracias a esta tolerancia de 50 así que voy a volver para atrás con Control Z y en este caso voy a intentar con una tolerancia de 10 sumando la selección acá y específicamente pasa eso la selección es mucho menor de hecho voy seleccionando por acá intenta no irse tanto Photoshop si es inteligente pero bueno hay que ayudarlo y de esta forma podría ir pinchando 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 y no se me va tanta la selección y lo puedo ir variando constantemente vuelvo otra vez por ejemplo ahora 20 toco Enter y voy seleccionando otras zonas por ejemplo este pedacito de perla de acá que si el contraste es mucho mayor así que se va a diferenciar estoy tardando mucho ahí con la selección así que subo la tolerancia y esto me permite ir sumando mucho más hay problema cuando en este caso el borde como tengo acá el borde está mezclado con el fondo y cuando hago clic por acá puede que se me vaya la selección les voy a dejar videos relacionados para usar bien la herramienta de selección rápida y de varita mágica porque también esto requiere una combinación de otras herramientas y un uso muy preciso no solamente de la tolerancia sino de otras cosas más y está muy bueno que lo sepa de hecho también les dejo un video relacionado con lo que es máscara rápida como les estoy mostrando acá máscara rápida te sirve muchísimo muchísimo para hacer selecciones bastante precisas y de esta forma podríamos ir seleccionando variando la tolerancia arriba de lo que necesitamos también es preciso tener en cuenta que generalmente viene conectada lo que es la opción de suavizar o contiguo que es para que la selección sea lo voy a mostrar un poco acá con la con la máscara rápida la selección sea como como en el borde este un poco difusa porque si no queda como acá muy cortante muy recta y a la hora de recortar esto queda como muy tajante muy cortado muy recortado tijera entonces esto te ayuda a suavizarlo un poquito te repito mirá los videos relacionados para ver cómo trabajamos bien el uso del recorte en este caso de este objeto salgo de la máscara rápida y por último para decirte que te suscribas al canal en el cual vas a encontrar un montón de herramientas y combinaciones para poder sacarle provecho a todo el programa realmente tenemos cosas muy buenas si te querés suscribir suscríbete y si no te querés suscribir no te suscribes mientras tanto te muestro que en este caso podemos ir seleccionando más cosas pero también tenemos el tamaño de la muestra o sea de cuánto queremos tomar la medición de esa referencia de un punto de 3x3 de 5x5 o sea mientras más grande es la referencia en la cual estamos tomando más grande va a ser la selección si yo pongo de 5x5 por ejemplo ahí con enter y hago un clic por acá la selección es mucho más grande si hago de 1 punto la selección bueno en este caso sí porque es bastante parecido pero vamos más por acá si tomo de 31x31 ya la selección empieza a cambiar porque ahí se estaba sumando porque toma una muestra mucho más grande mucho mayor entonces en este caso depende del tipo de imagen si está bien contrastada bueno bien si no convendría tomar siempre de un punto e ir trabajando con la herramienta así combinándola con las otras alternativas pero lo recomendable siempre es acá de un punto tolerancia 32 y la vas subiendo bajando dependiendo la imagen y esto es recomendable tenerlo activo te enseño también cómo usar estas otras alternativas estas opciones para crear recortes más precisos así que espero que el video les haya servido te invito a ver los otros videos vinculados a lo que es varita mágica y selección como también pluma y otros más y que te suscribas al canal porque estamos lanzando videos que te sirven para desarrollar cualquier tipo de proyecto realmente saber usar las herramientas es fundamental para darle vida a cualquier tipo de composición o de trabajo que quieras hacer nos vemos en el próximo video chau